Una joya por el valor emocional. Así es, es como la historia de la Cenicienta, pero esto tiene una gran historia de amor detrás. Una persona que perdió un anillo y lo busca desesperadamente. La publicación llegó a nosotros a través de las redes sociales, porque es el pedido de una persona, por este anillo. Hizo la publicación en los grupos, la gente comenzó a compartirlo, tratando de localizar el anillo, algo que por supuesto no es nada fácil, localizar un anillo, porque es un objeto muy pequeño. Pero como decíamos, tiene una gran historia detrás, porque esta persona cuenta que el anillo es algo que la une con un episodio triste de su vida, que fue un embarazo que se perdió. Ella perdió su primer embarazo en el cuarto mes por trombofilia. Y en ese momento su esposo le regaló este anillo, cuando se habían enterado la noticia del embarazo. Bueno, por esta situación, tras haberlo perdido, la persona se encuentra muy triste y está tratando de buscarlo, de encontrarlo de todas las formas posibles. ¿Y sabe dónde lo perdió? ¿En qué lugar habrá sido? Bueno, no va a conocer los detalles en la publicación, pero bueno, esto habla a veces del apego que tenemos hacia ciertos objetos, porque nos permiten conectarnos con momentos de nuestra vida que de otra forma quizás pasarían inadvertidos. Es un anillo de fantasía. Sí, es un anillo que no tiene demasiado valor económico, pero que sí lo tiene en lo simbólico. Bueno, esperemos que lo encuentren.